hola a todos vamos a empezar con un vídeo más de una receta también muy fácil y deliciosa que es una mayonesa de ajo y cilantro es muy rica espero que la preparen y vamos a ver cómo son los paso a paso de esta mayonesa vamos a comenzar por los ajos yo estos ajos los voy a cocinar en aceite que no va a estar muy caliente para que así vaya cogiendo colorcito el ajo pero que también vaya soltando el sabor a ajo al aceite que más adelante vamos a utilizar para darle espesor a nuestra mayonesa esto lo hacemos para que los ajos se cocinen también en el aceite y da un mejor sabor en el momento que vayamos a licuar estos ajos para hacer la mayonesa por eso también se puede hacer lo mismo con estos ajos ponerlos en papel aluminio y llevarlos al horno por 15 o 10 minutos para que también se cocinen y suelten también un buen sabor entonces son dos maneras que se puede hacer los ajos ya sea aquí en el aceite directamente o en el horno cuando ya los ajos tengan un color dorado los podemos sacar del fuego y con y continuar con nuestra mayonesa y y y y y y vamos a licuar todo esto por un momento para que el ajo se triture bien y no nos queden pedacitos de ajo en nuestra mayonesa a menos de que ustedes lo quieran tener en mi caso quiero que se triture totalmente vamos a triturarlo por un momento y luego vamos a proceder a agregarle el aceite que es lo que nos va a ayudar para que nuestra preparación quede con un buen espesor y quede con una textura de mayonesa y y y y y y y y y de alimentos fritos como empanadas papas o papas cocinadas o ensaladas o díganme ustedes con qué acompañarían o a qué le pondrían esta mayonesa que es deliciosa espero que te haya gustado esta receta no te olvides de suscribirte y darle like a este vídeo para que sigamos también sacando otras preparaciones y dinos qué tal te pareció esta deliciosa mayonesa cómo la harías tú o qué ingrediente cambiarías de acá nos vemos en un próximo vídeo adiós y 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